Revelan la causa de la partida al cielo de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y John Sebastian. Esta es la aparente causa de la tragedia. Durante las últimas horas del domingo 9 de abril comenzó a circular la noticia de la muerte de Julián Figueroa y Maribel no ha salido a dar declaraciones sobre lo ocurrido, pero medios como Telemundo ya confirmaron la tragedia e incluso se sabe el motivo de lo que pudo haber originado la trágica muerte. El cuerpo del joven de 27 años quien recientemente participó en la telenovela Mi Camino es a Marte, al parecer fallado a la interior de su casa de la alcaldía Álvaro Obregón. En la residencia no se encontraron signos de violencia, por lo que hasta el momento se descarta un posible asesinato, aunque habrá una investigación detallada que se llevará a cabo por parte de los elementos de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. ¿De qué murió Julián Figueroa? Varios reporteros lanzaron versiones con base a los reportes extraoficiales que se recibieron. Según los escritos, la muerte de Julián Figueroa ocurrió porque sufrió un infarto fulminante. Él estaba solo al momento de la aparente afectación corporal. Un infarto. Las primeras versiones de las autoridades indican que Julián Figueroa murió aparentemente a causa de un infarto. Los investigadores que llegaron al domicilio de Jardines del Pedregal reportan que no hallaron algo que indique violencia en el deceso. La Fiscalía de la Ciudad de México indaga, comentó el reportero Carlos Jiménez. Lo que dijo la alcaldía Álvaro Obregón, que fue encontrado en su habitación muerto, parece que es un infarto. Tiene un estado, según me refiere, la gente que lo conocía muy depresivo. Este muchacho, comentó un periodista. Por su parte, otro periodista también se refirió a la causa de la muerte e indicó que habría sido un problema cardiopulmonar. Según las primeras versiones, lamentablemente la muerte del actor, cantante y modelo fitness Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del finado cantante Joa Sebastián, se habría producido por un problema cardiopulmonar. Esto en la alcaldía Álvaro Obregón, comentó el periodista Irving. ¿Qué es un problema cardiopulmonar? Los síndromes cardiopulmonares son afectaciones del corazón y los pulmones causados por un cáncer u otros problemas de salud. Los síntomas son disnea, falta de aliento, tos crónica, derrame pleuronal maligno, líquido extra alrededor de los pulmones causados por el cáncer, derrame pericardio maligno, líquido extra en la bolsa alrededor del corazón causado por el cáncer, síndrome de la vena superior, obstrucción de la vena cava superior, la vena grande que lleva la sangre de regreso al corazón. Lamentable, todo indica que efectivamente el joven partió por un problema que le afectó el corazón. Descanse en paz.